¡Buenos días, Chelin! ¡Buenos días, mi amor! ¿Ya te vas a la escuela? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no? No es tu cumpleaños hoy. Tu fiesta te la vamos a hacer hasta el domingo. El Sunday, ¿ok? ¿Querías que te cantáramos las mañanitas? Sí. Pero el domingo te las cantamos otra vez, ¿sí? No. ¿Tus hermanitas ya se fueron a la escuela? No. Ándale, párate. No. ¿Vas a ir a la escuela? Sí. Sí. No. Pensó que era su cumpleaños. Me grita, mami, es mi cumpleaños. Le digo que no. Que sí, le digo no, ya párate. No es tu cumpleaños hoy, ya pasó. Te vamos a hacer tu fiesta, pero ya pasó tu cumpleaños. No. Charlene. No. Hoy vas a ir a la escuela. No. Sí, vas a invitar a tu maestra a la fiesta, ¿sí? No. El tu cumpleaños te lo vamos a hacer el sábado. El domingo, perdón. No. Ah, ay. Vente, vámonos. Corre, 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 corre. Vente, te voy a cambiar. No. Te voy a bañar. No. Menos, ¿verdad? No. Veinte. Corre, vámonos. Es un poquito necia, pero tiene que aprender. Siento que a veces hasta yo misma me engaño sola porque ya 12 años, ¿verdad? Diciendo lo mismo. Pero, pues, es que ella no aprende. Ella es diferente. Y aunque muchos no lo quieran ver así, pero ella es muy inocente. Como, ella no entiende, pues. Es que no es lo mismo explicarle a Mia o así que a Charlene. Ay, este, Charlene, ¿por qué lo tienes aquí todavía? Este, así que a ella ya le dijimos, ya pasó tu cumpleaños, ya te compramos tu regalo, o ya, este, te cantamos las mañetas, hicimos un pastel, no. Ella quiere sentir como que va toda la gente, que le cante toda la gente happy, fuerte y así. Entonces, por eso es que se lo vamos a hacer tardes y ya sé, ya pasaron casi dos meses. Pero todos los días nos dice cuándo va a ser su fiesta, cuándo va a ser su fiesta. Así que se la vamos a hacer, ¿verdad, mamá? Sí. ¿De qué quieres tu party? ¿De papá? No, ¿de qué quieres tu fiesta? De Barbie, de carro, de unicornio, de Isabela, ¿de qué quieres tu party? De la... Barbie. Barbie. ¿Sí? Sí. Así que ya, hoy quiero que me rinda el día, por eso, este, otra que se vaya ella, ya la última que me falta dejar, le voy a dar de desayunar y así. Y luego me voy a meter a bañar, me voy a probar a hacer qué hacer. Y me come panini. Ajá, y le voy a dar de comer panini, dice. Ya se lavó la carita, nada más otra se va a poner crema. Ok, pues yo te pongo, yo te pongo. No sé por qué ella a veces con unas texturas, este, no, no las tolera, no las tolera así. Y ya tratamos, ¿eh? Para que ella juegue con cosas así, por ejemplo, con el slime. Tampoco no le gusta jugar el slime. Este, y así o con la arena a veces no le gusta ni ensuciarse, a veces. Nosotros nos costó mucho trabajo que ella aceptara los globos, porque le daban mucho nervio los globos. Y un día que agarramos, inflamos un montón de globos en la casa. Y luego empezamos a jugar con ella y los empezamos a reventar. Y ya, gracias a Dios, superó eso de los globos. Ahora ya puede agarrar los globos, es más, hasta romperlos. Pero por mucho tiempo batalló con eso. Y ahorita es con la crema. Si le echo jabón en la cara y si se la lava, pero la crema, para ponérsela, no. Vale, más con meses. Sí, mi amor, alicuado. Ya cumplió cinco meses, Ali. ¿Qué? Ya cumplió cinco meses. ¿Qué? Ali. ¿A mí me das? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Tú eres? No, ya no, no. Ali. Ali. Ali cumplió cinco meses. ¿Más meses? Sí. Ali. Sí, mi amor. En más que meses, Ali, ¿qué pasa? Sí, mi amor. Sí. Sí.